... Declaraciones de Béder Camacho en Palacio de Gobierno, todos los detalles contigo, señas. Una ha fallado y la otra se ha preservado, ¿no? Entonces, no hay ninguna pérdida de imágenes en el despacho presidencial. ¿Manipulación no hay tampoco? Porque curiosamente son... ...y no la clara, podríamos decir, justo en la búsqueda de Janet Maredes. Mire, el presidente de la República ha ordenado que se realice un peritaje informático para llegar a esclarecer, y el resultado del peritaje informático se va a dar a conocer a la población mediante los medios de comunicación. ¿Y no se van a dar las imágenes a la fiscalía? Bueno, es un tema que ya lo está viendo la Casa Militar. Nosotros lo que estamos saliendo a aclarar es que no se ha perdido y se están preservando todas las imágenes de esas fechas, están en el circuito cerrado de televisión, que es un circuito cerrado que lo administra la Casa Militar por la seguridad. ¿Pero eso es negativo en no entregarle esos dos casos? ¿Responde quién? ¿A la decisión de la Casa Militar? No, esa es una decisión que están viendo los abogados del señor presidente y es una estrategia legal. Señor Camacho, ahora, ¿cómo explica entonces que la firma de este reporte haya sido por alguien que ha sido destacado precisamente a la seguridad del presidente Pedro Castillo? De eso también se especulaba. ¿De cuál de ellos? Por ejemplo, que la firma de la persona que ha hecho este reporte ante el oficial de la Casa Militar ha sido asumido como destacado de la seguridad del presidente Pedro Castillo. ¿De qué funcionario me ha... Le busco en el momento, pero en todo caso usted no tiene... Por eso le digo, yo no tengo otro reporte. Nosotros venimos a aclarar y decirle a la opinión pública, al país entero, que las imágenes que se siguen preservando en el CCTV y que se encuentran en buen recaudo. ¿Por qué se envía este reporte entonces? ¿Hay confusión en ese sentido? O sea, lo que se ha informado es que ha habido fallas en tres máquinas. De más de las 60 cámaras que tenemos han fallado tres cámaras. Son sistemas, son cámaras, son instrumentos que en cualquier momento pueden fallar. Y lo que se ha hecho en transparencia y de solicitar que se reparen o se ve ese tema. Son cámaras que registran... ¿Una cámara está en los ingresos que están acá en Desamparado, la otra está en el Salón Dorado, y la otra es la cámara que ustedes todos los días lo ven, que es esa que tiene menos de dos minutos una... O sea, ¿ninguna registra una seguridad nacional? Bueno, todo lo que es despacho presidencial de seguridad nacional. Hay secreto de seguridad, ¿no? ¿Pero esta cámara que hay acá, por ejemplo, de seguridad nacional? Bueno, es la seguridad del presidente de la República. ¿No tendría que ver con, digamos, todo el material que se encuentra dentro de la paraza? Por favor, si podría volver a repetir la información que nos ha mencionado respecto a la pérdida de estas imágenes de las cámaras de seguridad. Bueno, no se ha perdido ninguna imagen. Las imágenes están preservadas. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, las cámaras, en los salones hay dos cámaras. Lo que ha fallado es una cámara en el Salón Dorado, es una cámara en el ingreso a Desamparados, pero tienen otra cámara que es la que ha guardado todas las imágenes. ¿Todas esas imágenes? ¿Es el 9 de agosto? No solamente 9, ahí también 15, del 15 de agosto. O sea, no solamente el 9 de agosto. Y si usted ve las horas, son horas que ya se estaba realizando la diligencia del Ministerio Público. ¿De qué manera se mantiene en su posición de no integrar las imágenes a la justicia? ¿De qué manera se ha hecho el presidente? ¿De qué manera se ha hecho el presidente? El presidente ha ordenado se realice un peritaje informático. Y el resultado del peritaje informático es lo que se le va a hacer entrega a los medios de comunicación y a la población para transparentar ese tema. ¿Hay un plazo para que se entregue ese informe? De acuerdo a lo que haga el peritaje, ¿no? ¿Por eso entonces se mantiene en su posición? Lo vuelvo a repetir, son fallas que han tenido tres de las más de 60 cámaras que tenemos en el despacho de presidencia. No es pérdida, son fallas técnicas. ¿Entonces no hay imagen en ese lapso de tiempo que se señala en ese recorte? Pero como le vuelvo a repetir, en ese ambiente habían dos cámaras. Una cámara falla y la otra ha capturado todas las imágenes. Igual no se va a entregar a la justicia. Ese es un tema ya que lo ven los abogados. Ahora le repito el nombre del funcionario. Es Arturo Mendoza López, es teniente del ejército y que trabaja como seguridad del presidente, pero en el documento suscribe como jefe del área de análisis de información del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? No es teniente, es un comandante, el comandante Mendoza, que es el jefe de WCSTB. Él es el que hace el informe. ¿Por qué? Porque los subalternos le dicen que hay fallas en el sistema y eso se informa al jefe de la Casa Militar y él informa administrativamente al titular del pliego, que es el doctor Palomino, que es el secretario general. ¿Pero entonces por qué, si él es seguridad del presidente, firma como jefe del área de análisis de información del Palacio? No, él es... O sea, todos los que están destacados al despacho presidencial vienen como seguridad de la Casa Militar, miembros de la seguridad del presidente de la República. La Casa Militar es el responsable de brindarle la seguridad al presidente de la República, a su familia, vicepresidentes y funcionarios del despacho presidencial. ¿Cuándo visita a Jendi? ¿El señor Paredes visita para nuestro gobierno? ¿Son registradas por estas cámaras que han tenido la falla? Yo no podría decirle si la señorita Jendi Paredes ha visitado o no ha estado acá. ¿Pero las que funcionan podrían ser registradas? Como le vuelvo a repetir, como le vuelvo a repetir, todo el perímetro del Palacio de Gobierno y el interior del Palacio de Gobierno hay cámaras. Señor Paredes, ¿se va a estar en cuenta de las cámaras de salida? ¿Eso quiere decir que hay imágenes de 24 sobre 7 de Palacio de Gobierno? Es decir, hay tres cámaras que han fallado. Ok, pero ¿hay imágenes, digamos, de otras cámaras de seguridad, de las 24 sobre 7, es decir, de todas las horas? Las imágenes se han preservado. Las imágenes de todos los días se han preservado en el despacho y está en un sistema. Le vuelvo a repetir, es un tema que no compete mi persona. Yo solamente he salido a aclarar porque he sido mencionado en algunos tweets y en algunas noticias sobre lo que está pasando. Y yo creo que el pueblo peruano se merece que se le diga qué es lo que ha pasado y no se especule cosas. Las imágenes que han captado las cámaras se están preservando. El circuito cerrado de televisión, de la seguridad del despacho presencial, es un área restringida. Como civil no tengo el acceso a eso. Y como le vuelvo a repetir, no tengo información sobre eso. Pero es curioso porque si es un sistema de seguridad que ha venido funcionando con normalidad y usted nos diga que ha sido una falla del sistema y que en realidad no se ha perdido, ¿cómo es que no se han dado cuenta tratándose de seguridad del palacio? A la hora que se han dado cuenta, el técnico ha informado a sus superiores y se ha hecho, se ha transparentado, no se está negando el documento. O sea, es una objetividad, una suposición que pueden decirlo mucho, ¿no? Pero la realidad, o sea, lo que el pueblo peruano tiene que saber, y es la realidad, es que las imágenes están preservadas. No se ha perdido ninguna imagen de todos esos días. Solamente ha sido una falla técnica. Muchas gracias. Muchas gracias. Las declaraciones del subsecretario general de Palacio de Gobierno, Béder Camacho, quien se ha acercado hasta los medios de comunicación que nos encontramos en Desamparados. Él ha dicho que no se ha extraviado las imágenes de las cámaras de seguridad, sino más bien ha sido una falla del sistema y que el presidente Pedro Castillo ha ordenado un peritaje. No ha querido detallar, en todo caso, cuál es el plazo establecido para que se den los resultados de este peritaje que ha mencionado. Información desde Palacio de Gobierno, directo en directo a RPP Noticias. Muchas gracias, Asenia Martínez, por la información. Escuchamos entonces a Béder Camacho. Vamos rápidamente ahora a una pausa y al volver ya llega Alan con las claves deportivas.